¿En este marco hubo retrocesos, hubo avances con Nación? Sí, hubo avances, estamos acordando, obviamente que ya hubo una parte de los aumentos que se hicieron en el mes pasado, mejor dicho ya con la planilla de este mes, se han liquidado 6.8% con retroactivo al mes de abril. Eso seguramente se va a incorporar en el presupuesto que ya es una modificación, que es la que vamos a tratar de que quede contemplado en un nuevo presupuesto. La proyección de base de cálculo es en el mes de noviembre, así que en eso estaríamos con algunos ajustes más, estaríamos acordando parcialmente y con algunos compromisos para el año que viene con respecto a otro funcionamiento, pero creeríamos que estamos muy bien encaminados como para poder terminar este tema y salir con otra agenda que nos permita retomar una agenda más propia de lo que es el sistema universitario. ¿Hay como primeras señales de que se entendió la cuestión de fondo? Y para nosotros siempre fue muy claro, es decir, nunca inclusive tampoco se han generado ninguna distorsión con respecto a las propuestas que se han hecho en términos de los índices macroeconómicos que manejaba el gobierno. Con respecto a las auditorías también, nosotros podemos hablar por sí mismos de lo que es la Universidad Nacional del Nordeste en cualquiera de las instancias, ya sea con la CIGEN o la Auditoría General de la Nación. Y bueno, y también nuestro portal de transparencia que venimos también muy bien ranqueado, que es un organismo de agencia de información pública que depende directamente de la jefatura de gabinetes del gobierno. Así que ese es un punto donde es una de las instituciones más auditadas. Después de lo sucedido en el Congreso, ¿hubo auditoría ya precisamente en la UNED? Bueno, ya la semana pasada ya nos mandaron el plan de la tercera fase de lo que es la auditoría y ya nos mandaron lo que es la fase para la programación de las auditorías para el año que viene. De todos modos, nosotros tenemos nuestro plan de auditoría propio que, bueno, ahora lo vamos a tener que adecuarlo, pero va a ser complementaria, no lo vamos a sacar, sino que al contrario, lo vamos a profundizar los aspectos de auditoría. En este contexto, ¿cómo analiza al final del año y cómo avizora al próximo? Bueno, nosotros siempre fuimos optimistas. Más allá de los momentos muy sensibles que tuvimos, pudimos administrar armónicamente todo esto. Esto nos va a poder permitir porque esto no termina siendo un discurso ni un anhelo, sino que es un manejo responsable del presupuesto con respecto al impacto de lo que es la diversificación de ofertas y ofertas académicas e infraestructura. Y eso nos va a poder permitir el año que viene tener algún grado de previsibilidad. Si es que se aprueba el presupuesto, yo siempre digo, es mejor un mal presupuesto que un sin presupuesto. Pero bueno, en la medida que nosotros podamos sincerar los objetivos nuestros con la del gobierno, sería mucho mejor.